Este es el Hospital de Florida, donde hoy ha fallecido a los 90 años el polémico exiliado cubano y exagente de la CIA Luis Posada Carriles. El hombre al que Fidel Castro llamó el más famoso y cruel terrorista del hemisferio occidental, falleció hoy a la misma edad que tenía su némesis castrista al morir. Carriles, que vivía desde hace años en una residencia para excombatientes en el sureste de Florida, fue sin duda una de las peores y más largas pesadillas del régimen cubano. El exagente de la CIA, que nació en Cienfuegos, Cuba, siempre se considera un hombre comprometido con la defensa y la libertad de la isla grande. Con esta idea, durante años intentó asesinar a Castro sin éxito y participó en varios intentos de desestabilización del régimen de la Habana. La noticia de su muerte hoy ha llegado incluso a la prensa cubana, que ha calificado a Posada Carriles como uno de los más obstinados y acérrimos enemigos de la revolución de la isla. La televisión estatal ha considerado que el historial criminal y de terror del fallecido es incalculable. La muerte de Posada Carriles no ha dejado indiferente a nadie. Mientras que en Miami es admirado por el exilio cubano, en su país de nacimiento es considerado un terrorista.